Palabras para mis versos y momentos en el silencio Me faltan los sentimientos y mi cuerpo es un vacío inmenso Soy, soy eco olvido y nada, soy eco olvido y nada Y nada, soy, no me puedo pelear con mi reflejo No, no me quiero mirar en ese espejo No, no me puedo pelear con mi reflejo No, no me quiero mirar en ese espejo No, no, no